Señores, aquí estamos en vivo y en directo con donna Chela, que quiere invitarle a toda la familia, todita la familia, a su cumpleaños, 94. Dígale mamá, dígale a esa gente, que lo están escuchando y viendo en vivo aquí. Oh, oh, mi querida familia y mi querida gente, que Dios me lo acompañe y me lo guíe, y me le dé fuerza, valor, resignación, para vivir en esta tierra. Sí, y a la cual es el cumpleaños, ¿qué pasó? ¿Se lo olvidó? Ay, que voy a cumplir años. Dígale, ¿cuántos son mamá? ¿Cuántos son? Ah, dígame usted. 94. Se lo olvidó mamá ya. 94. Ahí está mamá. ¿Y cuándo es el cumpleaños? El sábado mamá, este sábado que viene. El sábado 16 de agosto, cumpleaños, mamá. Así que estamos invitando a toda la familia, a toda familia que mamá quiere que sea parte de su cumpleaños, que lo vamos a celebrar en un parque. Cualquiera persona que quiera, ya puede comunicar con mamá, o me puede mandar un invoice para yo saber, para dar la dirección, exactamente. Ya usted sabe verla, mamá. No, sí.